Señora Presidenta del Congreso, Señor Presidente del Poder Judicial, Señor Arzobispo y Primado del Perú, Señores Vicepresidentes del Congreso de la República, Señor Presidente de la Junta Nacional de Justicia, Señor Defensor del Pueblo, Señor Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Señora Jefa Nacional del RENIEC, Señor Contralor General de la República, Señores Parlamentarios Andino, Señor Alcalde de Lima, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, Señores Comandantes Generales de los Institutos de las Fuerzas Armadas, Señor Decano del Cuerpo Diplomático, Señoras y Señoras Congresistas, Ciudadanos y Ciudadanas Todas. Agradezco al Congreso, Agradezco a la ciudadanía, Por esta alta designación, Pero este agradecimiento es también un compromiso. Sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas, que expresaron y vieron la movilización ciudadana realizada en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta. Agradezco a sus familiares, Agradezco la presencia de ustedes aquí, Y también la presencia de la señora Verónica, Madre de John Cordero, Quien está en este momento tratando de recuperarse de las graves heridas que recibió. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, Pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Podemos, además, apoyar decididamente a los heridos, Algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado, Les pido perdón a sus familiares y a ellos. Y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar a muchos que tenemos años ya de la importancia que tiene la vocación de servicio. En el Perú y en el mundo entero estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de inconsistencias, de contradicciones, de amenazas y de miedos, de rencores y de resentimientos. En este cambio de época que nos ha tocado vivir a todos nosotros, es difícil orientarse y encontrar un rumbo en medio de la turbulencia y la catástrofe acelerada que es esta pandemia, que en pocos meses nos tratornó la vida en todo el mundo, y de la catástrofe en cámara lenta. Pero no tan lenta, ahora, la catástrofe del cambio climático, que también amenaza en modificar radicalmente los cimientos de nuestra civilización. En estos momentos de crisis sin precedentes y agudizados por estas catástrofes y por los problemas que tiene nuestro país, los problemas económicos, de salud, sociales y de seguridad, es fundamental, es absolutamente necesario mantener la calma, la tranquilidad y la ecuanimidad. Pero no confundamos esto, por favor, con pasividad, con conformismo o con resignación. Por el contrario, tomemos estos tiempos turbulentos como un llamado a la acción, al compromiso de todos nosotros, peruanas y peruanas, de buena voluntad, para cambiar esta situación y salir de la crisis. Para esto, es hora de asentarnos sobre el extraordinario legado que hemos recibido de nuestra historia. Una historia riquísima, por supuesto, con claroscuros, con triunfos y también con derrotas. Pero también, y eso es lo más importante, con un indesmayable sentido de optimismo y de fe en nuestro futuro. Es este sentido de optimismo el que nos ha permitido superar catástrofes que hemos vivido anteriormente, días saciados en nuestra historia, violencia insensata y excesos que hemos y estamos pagando muy caro en términos de oportunidades perdidas. Pero, miremos a nosotros mismos. Empecemos reconociendo que, con muy honrosas excepciones, durante los últimos años, nuestra clase política, es decir, muchos de los que estamos aquí, entre otros, entre muchos otros, no hemos estado a la altura de los grandes desafíos que hemos y estamos enfrentando. No hemos sabido escuchar y responder a las legítimas aspiraciones de la gran mayoría de peruanos y peruanas a demandas de reconocimiento y de dignidad, de igualdad de trato y de oportunidades para todas y todas, de caminos hacia el progreso para todo el país. Debemos, queridos compañeros congresistas, remediar esto con un sentido de urgencia, dejando de lado los rencores y los resentimientos, aceptando que es indispensable trabajar juntos y reconociendo que sólo con humildad y generosidad podremos reiniciar nuestra travesía por un camino que intuyeron los próceres de la independencia. Y este camino nos debía haber llevado a fundar una república de iguales que reconozca nuestra identidad diversa y pluralista, pero que al mismo tiempo es integrada con un propósito común. la libertad, el bienestar, la igualdad y la prosperidad para todos y todas. Es hora de empezar a tomar en serio a pocos meses del bicentenario de nuestra independencia la promesa de la vida peruana que nos hablaba el maestro Jorge Basadre. Es hora de cumplir la promesa de la vida republicana que hemos defraudado durante 200 años. Durante los últimos años y sobre todo en el último quinquenio, la política ha sido muy destructiva y muchas veces los diversos actores no hemos actuado como contendores, como rivales, sino como enemigos irreconciliables. Los hechos ocurridos durante los últimos días nos los han puesto en evidencia una vez más. pero la política no tiene ni debe ser así. La política democrática, el ejercicio de la vida política debe responder al esfuerzo de encontrar consensos o caminos compartidos empezando esta búsqueda, iniciándolo desde diferentes puntos de diferentes lugares, pero al final llegando a un acuerdo operativo, práctico, acerca de lo que es mejor para el bienestar de toda la ciudadanía y de la República. En este sentido, debemos recordar que los mecanismos de control político que son necesarios en todo régimen constitucional y democrático no deben afectar la estabilidad del país ni sumirnos en una tras otra crisis política. Esperamos también que el próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional permita poner en la agenda un mejor uso de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado que consagra nuestra Constitución. El Bicentenario de la Dependencia, queridos colegas, queridos ciudadanos, queridas autoridades, debe estar caracterizado por prácticas políticas que nos permitan construir un Perú mejor, un Perú más unido, un Perú con menos rivalidades, con menos problemas, con menos confrontaciones, un país inclusivo donde se valoren los talentos y se generen oportunidades para todos. En realidad, esa es la demanda del gran movimiento ciudadano en todos los rincones del país. Movimiento que se ha despertado y alentado sobre todo por la actitud de los jóvenes que considera, como dije en unos momentos, que la clase política no ha estado a la altura de lo que se requiere ni se ha comportado conforme a las exigencias del momento actual. Este gran movimiento que hemos visto en todas las regiones de nuestro país, este movimiento le pertenece a los jóvenes, le pertenece a la juventud, le pertenece a la generación del Bicentenario que se han convertido todos estos jóvenes en protagonistas que nos reclaman representación y espacios de participación política porque para que la política cambie también necesita de los jóvenes. El costo ha sido muy alto y siento una vez más y nos arrepentimos una vez más que haya cobrado las vidas de Jack Bryan y Jordan Inti. Si alguna capacidad de rectificación tiene la clase política, el sacrificio de estos jóvenes debe marcar un hito para que cambiemos la forma tan nociva en que hemos estado ejerciendo la política. por eso desde el gobierno haremos un reconocimiento público a la contribución de los jóvenes que nos han ayudado y nos han recordado que es preciso reaformar la vida democrática de nuestro país. Para eso anuncio como Presidente de la República que la beca Presidente de la República cambiará de nombre por beca la generación del Bicentenario. Pasando a una confidencia personal a los 72 años de edad a la tierna edad de 72 años decidí conjuntos con otros ciudadanos y ciudadanas participar en la creación de un partido político desde abajo consciente del esfuerzo que toma hacer esto. Hoy nos toca a los políticos ser parte de la solución de los problemas que en gran medida hemos creado nosotros mismos. acerquemos la política a los jóvenes creemos los espacios las plataformas para ellos escuchemos su voz es necesario que todos los partidos políticos se esfuercen en canalizar las demandas las necesidades las aspiraciones y la visión de futuro que tienen los jóvenes en nuestro país. este gobierno de transición surgido en tan graves circunstancias que vive la patria no será un gobierno partidista sino plural que responda precisamente a la necesidad de que la política sea un punto de encuentro para que sin renunciar a nuestras perspectivas a nuestros ideales a nuestras maneras de ver el mundo lleguemos a compromisos reales de acción compartida. Quisiera referirme brevemente a los desafíos que hemos visto que enfrenta este gobierno de transición en el futuro inmediato. Estos desafíos el primero primero de estos desafíos es asegurar que las elecciones convocadas para el mes de abril se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias. Mantendremos desde el gobierno una actitud de absoluta neutralidad en el proceso electoral en marcha y dotaremos de los recursos necesarios a los organismos electorales para garantizar resultados que reflejen a cabalidad la voluntad ciudadana. Asimismo, en segundo lugar, debemos enfrentar la grave crisis económica y de salud originada por la pandemia. Debemos reconocer que, a pesar de las dificultades, somos aún una sociedad con reflejos sanos, que es capaz de tomar conciencia y reclamar más y mejores servicios de calidad, sobre todo servicios de salud y de educación. Debemos aprender de las acciones de la pandemia en materia de salud, en materia educativa, en materia de innovación, que las cuales hemos sido testigos durante los últimos meses y semanas. Pero, para ello, es fundamental mantener este esfuerzo, esta contribución que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, en esta época de la Cuarta Revolución Industrial, en esta época de la Sociedad del Conocimiento, hace y tiene que hacer para mejorar la calidad de vida, mejorar la condición humana en todo el mundo. En este sentido, el gobierno se compromete a fortalecer la gobernanza y la institucionalidad de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, ya que, como dicen los jóvenes en las redes sociales, sin ciencia y tecnología no hay futuro. Actuaremos también en el ámbito de seguridad ciudadano, algo que es extremadamente importante, como nos ha demostrado los últimos sucesos y situaciones. Las primeras acciones serán encontrar a los compatriotas, redoblar esfuerzos para encontrar a los compatriotas que siguen desaparecidos e instigar al Ministerio Público a continuar con las investigaciones y profundizar las investigaciones sobre las acciones violentas que causaron una tragedia. No habrá impunidad. También velaremos por un manejo responsable del presupuesto público que atienda a las prioridades de salud y promueva la reactivación de nuestra economía. Hago un llamado a los empresarios, al sector privado en general, para que se comprometan y apoyen la reactivación económica que tanto necesitamos para devolverle a todos los trabajadores sus maneras de ganarse la vida. Promoveremos el fortalecimiento y la autonomía de instituciones clave cuyo accionar independiente debe ser protegido de los bienes públicos. Además, por supuesto, de la autonomía constitucional que tiene el Banco Central de Reserva, consideramos entre ellas a la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, a la Procuraduría General del Estado y también al Instituto de Radio y Televisión del Perú, para que refleje con veracidad la situación de nuestro país y emita y publicite, haga pública la opinión y los diferentes puntos de vista de toda la ciudadanía y no del gobierno. Debemos también seguir trabajando como ya se ha empezado a hacer desde algún tiempo, ser un país, para ser un país de igualdad y oportunidades, sobre todo para las mujeres que representan el 51% de la población peruana y que debemos buscar y trabajar en la manera de ofrecer igualdad de oportunidades, como ya se ha venido haciendo recientemente en el proceso, en las reglas del proceso electoral. Quisiera compartir la idea que desde el gobierno, además de estos desafíos, tenemos con respecto a las tareas y mencionar solo algunas de ellas. Somos un gobierno de transición, un gobierno de pocos meses, que también estará marcado por un proceso electoral. Estamos en una situación similar a la que tuvimos hace 20 años. Por eso, lo primero es el establecer un rumbo, una orientación para que la ciudadanía tenga la idea de que el país, el gobierno, tiene una propuesta hacia dónde va nuestro país, un país más democrático, más egalitario, un país republicano en todo el pleno sentido de la palabra. Es decir, cumplir la promesa de la vida republicana a la que me referí anteriormente. Esto tiene que establecer un rumbo para el Estado, para el sector privado, para la sociedad civil y también para las organizaciones del conocimiento y la innovación. Daremos esa idea de hacia dónde puede dirigirse y hacia dónde puede llegar nuestro país en este mundo tan turbulento que he descrito anteriormente. En segundo lugar, somos muy conscientes del tiempo limitado, como dije anteriormente, y de la necesidad de concentrar esfuerzos en algunos temas que mencionaré más adelante, que son temas que asumirá el gobierno con toda seriedad y con todo compromiso. Y en tercer lugar, el otro tipo de tarea que tenemos es sentar las bases para que el gobierno del Bicentenario, el gobierno que empiece a funciones el 28 de julio del 2021, encuentre al país ordenado y en condiciones de avanzar hacia la prosperidad y el bienestar. Pero simplemente, sé que había algunas inquietudes y preguntas, déjenme mencionar brevemente algunas de las tareas inmediatas entre las cuales concentraremos esfuerzos. Por supuesto, la primera es la que nos afecta a todos, la lucha contra la pandemia. Haremos lo posible por reducir el incremento de los contagios, pero buscando eso que es tan difícil, un balance de reducir los contagios sin afectar severamente la economía. Ya hemos visto lo difícil que resulta eso, pero tenemos la experiencia adquirida y buscamos sobre la base de esta experiencia buscar un justo medio, un canal, una forma de poder equilibrar la salud y el bienestar económico. Será muy difícil. Para esto, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que es preciso diseñar medidas diferenciadas de acuerdo a la situación de cada región. No nos sirven, ya lo aprendimos, medidas iguales para un país tan diverso como el nuestro, con condiciones tan diferentes en cuanto a la pandemia y sus consecuencias. Pondremos en práctica también medidas de emergencia para ampliar y mejorar la atención de los servicios de salud y para la medicina preventiva y también para... Recuerdo que acá tenemos muchos médicos en nuestro Congreso que han insistido a lo largo del tiempo y queridos colegas médicos, hemos escuchado desde el Congreso muchas veces eso y desde el Ejecutivo pondremos en práctica los consejos, las recomendaciones y las ideas que ustedes nos han hecho llegar muchas veces en debate en este mismo recinto. También sabiendo ya que los esfuerzos en nuestro país y en otras partes del mundo están llegando ya a producir y a difundir las vacunas, buscaremos la manera de que estas vacunas puedan llegar al país, distribuirse de manera equitativa y justa lo más rápido posible atendiendo primero a los más vulnerables. Esos son dos de los desafíos centrales que inmediatamente abordaremos en el campo de la salud. En el campo del crecimiento económico y gestión responsable de las finanzas públicas, garantizaremos la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. Tenemos presentes y hemos aprendido las lecciones de dejar de lado este requisito previo, esta condición fundamental para el crecimiento económico, para el bienestar y la mejor distribución de lo que nuestro país produce y genera con esta riqueza tan grande de recursos naturales que tenemos. Esta estabilidad económica y equilibrio fiscal y disculpen queridos compañeros congresistas que muchas veces por atender a las realmente claras y justísimas demandas de muchísimos sectores de nuestro país sobre todo en las diversas regiones del Perú se tratan de proponer pero que se enfrentan con frecuencia con la dura realidad de unas arcas públicas disminuidas por una recaudación fiscal que ha caído en 30% con dificultades enormes para equilibrar el presupuesto público y será sumamente difícil y les adelanto eso porque sé que hay muchas demandas justas pero también desde el Poder Ejecutivo tenemos la responsabilidad de atender lo más urgente lo prioritario entre esas demandas pero haciéndolo respetando la estabilidad y el equilibrio porque si no lo hacemos perdemos todos todo nuestro país pierde al perder la estabilidad económica tendremos desempleo inflación como ya lo hemos vivido anteriormente y en segundo lugar trabajaremos con el Congreso para completar la discusión y la aprobación del presupuesto público que ya lo tenemos en este momento dentro del Congreso ya está en discusión la idea es que este presupuesto sea financiado y equilibrado y sobre todo lo que nos preocupa y sé que les preocupa a muchísimos de ustedes sobre todo aquellos en las diversas regiones de nuestro país mejorar la ejecución presupuestal en todos los niveles de gobierno estamos desde ya ideando qué mecanismos podemos emplear para apoyar a los gobiernos regionales a los gobiernos locales en la tarea de ejecutar bien sin desperdicio señor Contralor sin corrupción bien y rápido el presupuesto que tienen asignado y que en muchas oportunidades se queda sin ejecutar y revierte al tesoro público una tercera prioridad puntual tiene que ver con la recuperación de la educación sabemos que por diversas circunstancias hemos perdido y muchos jóvenes y niños han perdido meses de educación los han perdido por la interrupción de las clases por la imposibilidad de las clases presenciales pero también por las dificultades y problemas encontrados en poner en práctica un programas efectivos de educación a distancia en este sentido otro compromiso completaremos el proceso de adquisición distribución y de equipos informáticos y también y eso es lo clave y aquí lo hemos escuchado en el congreso y en diferentes comisiones hemos escuchado que sólo el 40% de los hogares en nuestro país tiene acceso a internet este recurso esencial para poder tener clases remotas clases a distancia y poder trabajar con AprendePerú y esta diferencia en las zonas rurales es aún más pronunciada porque sólo un porcentaje menor al 10% de estos hogares tienen acceso a internet pondremos prioridad y creemos que es posible muy rápidamente haciendo converger las voluntades del sector privado del Estado de los organismos reguladores del Ministerio de Economía y Finanzas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de organizaciones de la sociedad civil de instituciones académicas poner en marcha un plan acelerado para expandir este acceso a internet de la manera más eficaz y rápida posible y una tercera prioridad en la cual este Congreso ha reiterado muchísimas veces su compromiso es el fortalecimiento de la educación superior y el refuerzo de la SUNEDU en eso ninguno de los congresistas aquí presentes cederemos y desde el Ejecutivo menos aún la cuarta prioridad concreta tiene que ver con la lucha contra la corrupción y allí el Poder Ejecutivo no tiene una intervención directa eso son las instituciones de la Fiscalía el Poder Judicial etcétera apoyaremos el trabajo de los equipos de fiscales especializados de la lucha contra la corrupción venga de donde venga y esté donde esté fortaleceremos a la unidad de inteligencia financiera esa es una iniciativa de muchos de mis antiguos colegas de bancada para luchar contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y desde el gobierno actuaremos con transparencia total en todas las instancias con eso sí las entendibles excepciones de defensa nacional y orden interno trabajaremos en conjunto también con otras instituciones del estado esperamos y señores congresistas quisiera decirle queridos colegas o ex colegas ya no sé todavía no me acostumbro a este cambio súbito de condición que las puertas de el poder ejecutivo las puertas de palacio de gobiernos están abiertas para todos esperamos verlos allí los invitamos ya escucharemos sus planteamientos trabajaremos juntos pero eso sí sin esperar de nuestra parte que en alguna forma el congreso abdique su función de fiscalización para la cual nos someteremos a cualquier acto de fiscalización que el congreso tenga a bien plantear y lo que esperamos que esta nueva vía de comunicación y de diálogo mutuo de diálogo entre dos poderes del estado permita superar esos antagonismos que tanto nos han costado en el pasado pero ya terminando apreciados colegas apreciadas autoridades queridos ciudadanos todos que nos están escuchando y viendo perdón para terminar quería decir dos temas adicionales el primero tiene que ver con el objetivo de la agricultura la alimentación y en ese sentido una de las primeras tareas siguiendo lo que ha planteado y aprobado el acuerdo nacional que contamos con la grata presencia de su secretario técnico el distinguido intelectual Max Hernández el acuerdo nacional ha aprobado un programa de hambre cero y el hambre ahora como resultado de la crisis como resultado de la pandemia es algo que todos debemos combatir en este sentido desde ahora lanzamos una invitación a los representantes del acuerdo nacional para diseñar conjuntamente con el gobierno con el poder ejecutivo y con ustedes queridos congresistas medidas para implementar este plan hambre cero y es ahí donde la agricultura encuentra su prioridad queridos colegas decía que me faltaban un par de puntos el siguiente punto que creo que es sí fundamental ya me han escuchado hablar de los problemas de nuestro país de la clase política de la desconexión que hay entre la ciudadanía y sobre todo entre los jóvenes y los que somos actores políticos el desafío y la tarea central de nuestro gobierno es devolverle la confianza a la ciudadanía devolverle la confianza a los jóvenes que nosotros quienes estamos involucrados en política nos hemos olvidado a veces de aquellas aspiraciones que teníamos todos nosotros cuando jóvenes cuando salíamos a protestar cuando participábamos en actos de reclamo y de defensa de derechos bueno eso no lo han recordado los jóvenes y esto requiere de nuestra parte esto requiere de nuestra parte una apertura y una disposición a escuchar a todos haciendo uso del conocimiento y de la evidencia disponible todos que hemos sido jóvenes con el paso del tiempo hemos aprendido que algunas veces estos reclamos no tenían solución fácil a veces estos reclamos requerían de un enorme esfuerzo cuya magnitud no veíamos cuando salíamos a ira por lo tanto es nuestra responsabilidad escucharlos y transmitirles esa experiencia ese conocimiento de esa evidencia y encauzar sus aspiraciones sus deseos y su punto de vista por un camino positivo un camino que les permita resolver los problemas inmediatos que están reclamando por solución y que nosotros tenemos la responsabilidad como autoridades como congreso como gobierno en responder en resumen queridos colegas congresistas apreciadas autoridades y queridos peruanos y peruanos a pocos meses del bicentenario haremos lo posible desde el gobierno para no solo ganarnos la confianza de la ciudadanía sino también para devolverle la esperanza para devolverle esa capacidad de imaginar y pensar en un Perú mejor y hacerlo realidad son ellos quienes en los próximos años en medio de este cambio de época y cambio turbulento nos encauzarán hacia un Perú mejor para todos y para todos confianza y esperanza son dos cosas que esperamos devolverle a la ciudadanía en los cortos meses que nos quedan y termino ahora sí queridos amigos citando unas palabras de César Vallejo que creo que ilustran bien la tarea de superar reincillas y disipar rencores quisiera compartir con ustedes las últimas líneas de mi poema favorito de César Vallejo considerando en frío recuerdan ustedes como empieza considerando el frío imparcialmente pero lo que es importante recordar ahora no es solo ese principio sino como termina después de haber descrito las amarguras la diversidad los problemas los rencores las diferencias y dice examinando en fin sus encontradas piezas su retrete su desesperación al terminar su día atroz borrándolo comprendiendo que él sabe que le quiero que le odio con afecto y me es en suma indiferente considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito le hago una seña viene y le doy un abrazo emocionado emocionado queridos compatriotas muchas gracias y que viva el Perú gracias 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 acero aplausos Señor presidente, la representación nacional agradece su presencia en esta sesión solemne y lo invita a retirarse cuando usted así lo considere oportuno. Gracias a todos, gracias compañeros, gracias ciudadanía, gracias a todo el pueblo. Muchas gracias. Escuchamos entonces la juramentación del ahora ya presidente Francisco Sagasti, un discurso que duró cerca de una hora. Vamos a continuar viendo las imágenes, vemos que toda su bancada y el Congreso en general continúan aplaudiendo a la ahora ya presidente Francisco Sagasti, quien juramentó y luego dio un discurso a la nación. Más adelante vamos a repasar comentarios, los hitos más importantes de su discurso. Tomándose una foto. Lo han invitado a retirarse de una manera cortés, obviamente, porque como presidente de la República ya no le corresponde tener espacio en el Congreso, reservado solamente para el Poder Legislativo, es decir, los congresistas. Tenemos a distintos congresistas, varias bancadas, cercanas a saludarlo, darle preguntas. Seguro más adelante, mañana nos enteraremos de los pormenores de estas conversaciones, pero en general ha sido un discurso bastante positivo. Luda con el Monseñor, quien fue uno de los invitados en esta ocasión. Y ha exhortado su deseo de dejar los rencores y resentimientos, y que es necesario trabajar juntos. El señor Sagasti, de 78 años, quien, 76 años, tampoco hay que negarle más años del que le corresponde, 76 años, quien asumió la presidencia, de una manera inesperada para él seguramente, él asumió como congresista en marzo de este año, luego de que el Congreso se disuviere el año pasado. Ingresó al Congreso con el número uno del Partido Morado y día de ayer presentó una lista para la nueva mesa directiva para que él presidía y como presidente del Congreso le corresponde asumir la presidencia de la República, ya que estamos con puesto de vicepresidente y segundo vicepresidente de manera vacante. Entonces, el señor Francisco Sagasti debería asumir la presidencia. Esta lista, que fue aprobada el día de ayer, fue aprobada con 97 votos a favor, más que suficiente para que sea corroborada, a diferencia de lo que sucedió el día domingo, con otra lista que presidía la congresista Rocío Silva Sandisteban, cuya lista no fue aprobada por el Congreso. Se llamará a partir de ahora la beca de la generación del Bicentenario, anunció... Está saludando a las distintas bancadas en este momento. Vamos a leer algunos comentarios que hizo el presidente Sagasti en su discurso. Hoy no es un día de celebración, porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando sus puntos de vista. Fueron las primeras palabras de Sagasti como titular del Parlamento, que marcaba un estilo con cercanía y empatía a la ciudadanía. El legislador se refería, ahora ya presidente, se refería, por supuesto, a Jack Pintado e Intisotelo, los dos jóvenes asesinados por la policía en las marchas registradas en Lima el pasado sábado. No podemos cambiar eso, dijo. No podemos retroceder, volverlos a la vida, pero sí podemos, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar las medidas, hacer las acciones para que esto no vuelva a suceder. Su discurso fue escuchado con atención por sus colegas, que era el líder que se esperaban y que calmara las calles y aliviara las protestas. En otro momento, ofreció también confianza a la ciudadanía y pidió también al resto de las bancadas confíen en su gestión. Todos en la mesa directiva haremos lo posible por devolver la esperanza a la ciudadanía. para demostrar que pueden confiar en nosotros, para demostrarles que somos responsables, trabajando en conjunto. fueron algunas palabras del discurso del presidente Tagaz. Algo que también mencionó cuando hizo la juramentación fue juro por la patria y por los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república para completar el periodo constitucional dos mil dieciséis dos mil veintiuno que cumpliré y haré cumplir la constitución. En un momento se pronunció también con respecto a las vacunas. Ya saben ustedes hay dos vacunas que son bastante prometedoras y han sido comprobadas que son una más del 90% de eficaz y la otra casi 95% de efectiva. Pronunció y dijo que harán todo lo posible para que lleguen más rápido y que sean repartidas de manera inactiva a quienes más lo necesitan. en un momento también dirigiéndose a todos sus colegas congresistas dijo que las puertas del palacio de gobierno están abiertas para todo. Esto significa por supuesto que está dispuesto a dialogar y conversar con el resto de bancada. Hizo además un reconocimiento al papel de los dos jóvenes que fallecieron al enfrentar la crisis política. En general hizo un reconocimiento a los jóvenes por enfrentar la crisis política y dijo que la feca presidente de la república que es como se llama tradicionalmente se llamará ahora jóvenes del bicentenario. Esto acá obviamente porque en los últimos días se ha acuñado el término de la generación del bicentenario a esta nueva generación de jóvenes muy preocupados con la situación política actual quienes han tenido una participación bastante activa solamente en las marchas sino también en redes sociales. Además aseguró que su gobierno no será partidista en lo que la clase política no ha estado a la altura de los desafíos enfrentados. Debemos remediar esto con un sentido de urgencia dejando de lado los rencores y resentimientos. de gobierno van a estar abiertas para todos. Hizo un llamado a los congresistas a que puedan siempre trabajar de la mano con el gobierno que él acaba de asumir. Garantizaremos la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. En otro momento también al inicio de su discurso comentó que es tiempo de aceptar que debemos trabajar juntos. no es un tiempo de rencores no es un tiempo de peleas no es un tiempo de amnistía no se los comunicaba al resto de miembros del congreso no solamente a los que estaban presentes sino también a los que estaban ausentes con una presencia digital desde sus hogares. Entonces claro que el discurso fue bastante pacífico y invitó al diálogo al resto de personas. también mencionó y esto fue un comunicado no solamente al resto de congresistas sino a la población en general hizo un llamado fundamental a mantener la calma pero que no debemos confundirlo con pasividad. Esto acá se refiere a que debemos mantenernos vigilantes como ha demostrado el país verlo en las últimas semanas. Debemos mantener un ojo vigilante ante las instituciones del gobierno y del Estado de los distintos poderes para impedir que volvamos a estar en una crisis política que no se revierta los avances que hemos tenido estas últimas semanas. habló también que es tiempo de cumplir la promesa de vida republicana de la que hablaba Jorge Basadre gran historiador peruano. También se puede hacer una comparación con la juramentación que vimos la semana pasada por parte del presidente Manuel Merino esta de acá fue más extensa habló estuvo acompañado con un papel pero mucho de lo que habló estaba que hablaba de corazón de sentido de oído por así decirlo. La experiencia del señor Manuel Merino quien habló brevemente siempre acompañado con un papel. Vemos entonces como el presidente el amante presidente Francisco Sagasti pasea por todo el congreso siendo saludado por colegas amigos invitados y distintos representantes de la comunidad política. Quieren sacar una foto nuevamente vemos ahí a los congresistas Daniel Olivares Alberto de Belagunde como mencionaba cuando terminó el discurso la congresista Mirta Vásquez de manera amable le dijo que cuando se sintiera cuando lo considerara lo invitaban a retirarse del pleno ya que como presidente de la república no le corresponde estar ahí en un momento citó unas palabras de César Vallejo que ilustran bien la tarea de superar sillas y disipar rencores y compartiendo el final de su poema favorito del inmortal poeta César Vallejo examinando en fin encontradas piezas su retrete su desesperación al terminar su voz atroz borrándolo comprendiendo que él sabe que le quiero que le odio con afecto y me es suma indiferente considerando sus documentos generales mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito le hago una seña viene y le doy un abrazo emocionado que más da emocionado nada gracias queridos compatriotas que viva el Perú un fragmento del final del discurso de Francisco Sagasti que culminó su discurso citando al gran poeta peruano César Vallejo tordo y los heraldos negros y otros más continúan entonces las felicitaciones son propias de un presidente para asumir un cargo solamente por parte de la prensa si no vemos que los mismos congresistas quieren aparecer en la imagen junto con el señor Francisco Sagasti se continúan con las fotos es un ambiente un buen ambiente el que se está viviendo en estos momentos aquí en el hemiciclo principal vemos que todavía se encuentra los invitados en las galerías los parlamentarios también aquí algunos en sus ubicaciones recordar también algunas de las otras tareas que incidió mucho al finalizar ya su discurso la hora presidente de la república Francisco Sagasti le había mencionado una de las tareas es la lucha la lucha anticorrupción continúa entonces el presidente Francisco Sagasti en esta pasarela de fotografías y de saludos que corresponden como nuevo presidente de la república en este gobierno interino que durará hasta el 28 de julio del próximo año ha saludado también a los familiares de Inti y de Brian ahí están presentes podemos verlos en imágenes los dos jóvenes que fallecieron el día saluda y agradece a ambos el resto de solidaridad los dos jóvenes que fallecieron el día sábado en la segunda gran marcha nacional marcha que no solamente se llevó a cabo en Lima sino en diferentes regiones de todo el país y también en otras ciudades donde muchos peruanos patriados viven por abajo por estudios etcétera y se agruparon en distintas ciudades como por ejemplo Madrid en Buenos Aires Londres en Berlín Barcelona y en otras ciudades de Estados Unidos para mostrar su rechazo ante el gobierno de Manuel Merino a Palacio de Gobierno Claudia conversa mantiene una conversación con el congresista del partido Morado Gino Costa los demás parlamentarios algunos de pie otros en sus ubicaciones vemos ya que Francisco Sagasti sale del hemiciclo principal Claudia así es sale ya y hasta entonces por retirarse está retirando su medalla de congresista miembro de la mesa directiva porque ya ha dejado de serlo está ostentando su banda presidencial cual se lleva de manera diagonal a nuestras altas autoridades a diferencia de las bandas de los ministros que se llevan a manera de cinturón y le dieron realce en especial a los familiares y a las personas que lucharon por la democracia señores congresistas es un nuevo momento para el país hagamos una política distinta hagamos una política con responsabilidad y decencia construyamos un país distinto se levanta la sesión Mirta Vázquez entonces acaba de dar culminada acaba de dar culminada la sesión movimos en imágenes estamos ahí retirando